En esta ocasión te presento Chachareando 5. La verdad fue una gran cacería y de verdad me emocionó grabar este vídeo porque me la pasé bastante bien, ¿saben? Encontré varias cositas. Antes que nada tengo que hacer el envío a Gael. Hola Gael, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien. Les pongo un poquito en contexto. Es un pequeño que vive en Silao, Guanajuato y me comentó que quería comprarme el Nominus Transparente. No me pareció nada raro. Generalmente siempre hago esto de compra-venta, pero Gael tomó el celular de su mamá y a través de la cuenta de su mamá me estuvo escribiendo hasta que su mamá me dijo Hola, este es mi hijo que te está mandando mensajes, una disculpa. Y ya me empezó a platicar que Gael ve mis vídeos y que es bastante fan del canal. Y pues le obsequié a Gael este Nominus. ¡Ay! Vamos a estar poniendo frijol. Ya, llegué. ¡Ay! Mi novia y yo nos compramos un... una bicicleta eléctrica y... está bien chida la neta. Déjame en los comentarios si te gustaría que sacara un vídeo acerca de esta bicicleta. Sin más, ahora sí, vayamos con la intro y conchachareando sin editar 5. ¡Adiós! No sé para qué trae la cabeza de Pumovie ahí. Ajá, como que ni sale, ¿va? Ajá, ni sale. Yo creo que la tiene así como... ya la intenté como jalar, pero no. Hasta ahí llega. ¿Ves? Sí, recuerda. ¿Ves? Sí, parece que es así, ¿no? La pesca seila. La antena... ¿Verdad? Dicen que... Es que... ...porque no está subiendo. Sí, porque acá abajo tenemos que tener esta... ...muchitas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Es que se forma la cara Dices que es el soplanucas, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo? ¡Vamos! ¡Todo problema! ¡Vamos! en el final ¿es lo que dices? no, pero es otro uno de pelito así que tiene los frenos andale ¿cuánto lo tiene? ¿cuánto lo tiene? abre 120 ¿estás prende? ¿y este? ¿y este otro lo tiene? ¿se ha completado? no lo sé la verdad si estaba armado no sé si se completa el carro acá hay varias piezas hasta los chicos ¿cuánto es tu bombón? ¿cuánto bombón? 30 pesos 30 pesos ¿cuánto bombón? ¿cuánto bombón? es el ranger rojo se mira su nombre que tiene como una capucha y que su traje es como ¿sí lo viste? sí está bien verde su traje de ranger como negro y trae como un rasgo no es como lina ¿este es como camel rider? sí no le hace justicia a la pinche por al pinche mono este güey es un perra es un pinche y el mono también les quedó chido ese es un legends ¿sí güey? está bien granulito ¿no? sí porque es todo se llama andros oye mira esto lo agarré en tres bajos que chido ahí en veras todo ya vamos chido ya vamos para manejar volúmenos para manejar volúmenos chicos uno saca una de la forma de la pica o banco saca que es bien rápida y luego luego mueves el sacate una vas yo la tramito ¿sí? pero no nada más ay que pa 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 ven que pa ven que pa que pa que pa mamar hace así que pa chico 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 ¿Cuántos de rangers? Perdón, ¿no quieren ir? 100 50 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 51 52 51 52 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video